Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Jacqueline para si algunos no me conocen y estoy muy contenta de que estén acá en un nuevo video ahora nos estamos ubicados en Naguizalco, un municipio de Sonsonate es un pueblo de la Ruta de las Flores y estoy muy contenta por lo que les voy a traer hoy, es de noche y aquí hay mucho turismo y hay muchas cosas que nos pueden interesar que vamos a conocer así que quédense hasta el final de este video Naguizalco el sitio destacada por la producción de artesanía elaborada con mimbre además de otros objetos de uso cotidiano también existe la elaboración de imaginería Naguizalco forma parte de la denominada Ruta de las Flores recorrido turístico que abarca poblaciones de Sonsonate y Aguachapán Naguizalco es uno de los últimos lugares donde unas pocas personas aún hablan el idioma náhuatl en el marco de un proyecto financiado por la Fundación Círculo Solidario en una escuela de Naguizalco ahora se enseña náhuatl como la segunda lengua y las fiestas patronales de Naguizalco se celebran del 19 al 25 de junio en honor a San Juan Bautista así que ahorita andamos visitando por acá Naguizalco porque está de fiesta también se celebra la festividad dedicada a la Virgen del Rosario en la segunda semana del mes de octubre con una cofradilla y que según la tradición se estableció la festividad por un juramento que hicieron los pobladores durante una azotada de cólera Morbus en 1857 bueno aquí podemos encontrar los diferentes tipos de comida verdad hay panes rellenos, hay pupusas y hay carne asada, comida, hay diferentes tipos de atoles una piña loca, vamos a intentar hacer eso nosotros en un siguiente vídeo hay pancitos, como podemos ver hay bastante puri hay taquitos, hamburguesas bueno amigos estamos listos para esperar que te tengan unos deliciosos panes rellenos lo vamos a probar a ver que tal está gracias y 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 por aquí podemos ver que venden de todo tipo de artesanía salvadoreña desde ropa carteras pulseras cuadros y 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 ¡Suscríbete! Bueno amigos, y ahorita estamos en una tienda de souvenir Y esta que están vendiendo ahorita es la bebida nacional alcohólica Se llama Tic Tac Y vamos a ver que podemos comprar por acá Por acá me están mostrando unas camisas Estas son las camisas que se usan desde hace muy tiempo Muy tradicionales acá en El Salvador Se venden en lugares turísticos como este Principalmente en Ataco, acá en Aguizalco Y me estoy probando una ahorita Estas camisas cuestan 15 dólares aproximadamente En algunas tiendas las están más caras Y en otros lados más baratas Pero como buen salvadoreño, ¿verdad? Pedimos rebaja y a mí me la dejaron en 12 dólares Aguizalco es un poblado de origen prehispánico Originalmente fue habitado por nahuas de Cuscatán Y en la época colonial la región perteneció a la provincia de los Isalcos De acuerdo a una crónica de 1586 Se estimaba que los residentes no llegaban a 200 personas Según la descripción, el pueblo de Aguizalco tenía una población de indios de 825 familias Con 2.790 personas Y la población de ladinos de 41 familias con 190 personas En Aguizalco se cosecha maíz, frijoles en abundancia y algunos ganados Se describe que la vestimenta de las mujeres era de solamente un cotón ceñido a la sutura Que cubre hasta las rodillas, los hombros, un pedazo de trapo o pañuelo y nada más Y que los jóvenes no usaban ropa El idioma materno era el mexicano Que se consideraba no necesario Porque casi todos entendían y hablaban el castellano Pero se considera necesario para la buena administración de algunos Sonidos de María Sonidos de María Sonidos de María ¡Gracias! Por allá, mis amigos, podemos ver los dulces tradicionales salvadoreños. En un siguiente video vamos a estar probando estos dulces, así que a ver qué tal les parece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!